Esta jirafa bebé es como ningún otro animal. Nació de forma muy peculiar y no se parece a nada que hayas visto. El zoológico de Tennessee recibió a una criatura única en el mundo. Una jirafa bebé nació sin rastro de manchas y de inmediato se volvió una sensación. Para muchos es increíble ver un ejemplar que en lugar de mostrar patrones de manchas pardas y oscuras sobre su pelaje amarillo, tenga solo un color marrón en todo su cuerpo. La última vez que una jirafa nació sin manchas fue en Japón en 1967. Pero ¿por qué sucede esto? Según investigadores, todo se debe a la interacción y posición de los cromosomas que hay en todo ser vivo, pues algunas interacciones son las que provocan la pigmentación, o sea que dan origen a la presencia o ausencia de manchas y colores en la piel. En algunos casos las manchas no aparecen nunca y en ocasiones tardan en hacerse visibles, como en el caso de los famosos perritos. Los dálmatas son conocidos por su pelaje blanco y manchas negras, pero todos ellos nacen siendo totalmente albinos. Justo como en la película de Disney, ¿recuerdas? ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Son blancos! ¡Sin manchas! En 2005 se comprobó que es debido al marcador en su cromosoma 11, y tienen esa variación genética de nacer albinos y luego tener manchas. Y la madre naturaleza sabe que las manchas son muy importantes. En el caso de las jirafas, las manchas son cruciales para su supervivencia, pues el color y los patrones de su pelaje le ayudan a camuflarse de animales depredadores como leones, leopardos, hienas y cocodrilos. ¡Disculpa! ¡Estás mordiéndome a una pompa! ¡No es esto! La pequeña jirafa vive en un zoológico y está en un hábitat controlado, por lo que no corre peligro. Pero esto sería muy diferente si hubiera nacido en tierras salvajes. Con el nacimiento de la jirafa sin manchas, el zoológico lanzó de inmediato una encuesta para que el público eligiera el nombre, y dieron varias opciones. Kipiki, que significa única. Kirjali, que quiere decir inusual o extraordinaria. Shakiri, una forma de decir la más hermosa. Y por último, Yamila, que significa de gran belleza. Al final el nombre ganador fue... ¡Kipipi! Esta jirafa, según ejemplares de otras especies, que no tienen sus particulares manchas o colores, como el panda albino o el tigre blanco. ¿Ya sabías de la existencia de la jirafa sin manchas y de estos únicos animales? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y comenta con el emoji de la jirafa para saber que llegaste hasta el final. Esto fue muy pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.